que es la iniciativa que busca autorizar el retiro opcional de hasta el 30% de los ahorros de los trabajadores en los fondos de pensión. Nuestro partido está comprometido con esa iniciativa, la cree justa, la cree conveniente y pertinente y urge a este Congreso Nacional que se pronuncia. Si bien es cierto que estos seis meses que cumplimos hoy como Congreso instalado el pasado 16 de agosto han sido muy fructíferos en términos de la cantidad de sesiones, la cantidad de iniciativas discutidas, tenemos que confesar que no nos hemos pronunciado en ningún sentido sobre un reclamo popular, una lucha del pueblo que afecta alrededor de tres millones de ciudadanos a pesar de los reclamos que se han venido escenificando, inclusive en las inmediaciones del Congreso. Queremos también dejar claro que de la misma forma que comulgamos con la lucha, no estamos de acuerdo y rechazamos la violencia en la demanda de este reclamo social y de que el Congreso Nacional, específicamente el Senado, se pronuncie. Queremos también anunciar que vamos a llevar una propuesta a la Comisión que estudia en el Senado esta importante pieza, que en resumen consiste en que se deduzca de un 30 a un 15 por ciento la posibilidad del retiro opcional y que se establezcan condicionantes para el mismo, de forma tal de que se creen tres escalas. De los trabajadores que tengan hasta 50 mil pesos recibirán, no más tardar de 30 días de su solicitud, los monumentos por parte de la AFP, los trabajadores que tengan más de 50 mil pesos hasta 300 mil pesos en tres pagos consecutivos mensuales y los trabajadores que tengan más de 300 mil pesos en la proporción de que se apruebe en seis pagos consecutivos mensuales, de forma tal de que no se cree una distorsión económica que afecte la estabilidad de nuestra economía. Por último, señor presidente, en el día de hoy, trae el diario libre en primera pana una intranquilidad para gran parte del pueblo dominicano. Las pretensiones de la Falcon Breeze dominicana de explotar ese patrimonio del pueblo que es Loma Miranda, que gracias a Dios, en esos seis meses de trabajo que tiene este nuevo Senado de la República, se estableció como una nueva área protegida, como un monumento natural, como un parque nacional de los dominicanos y está para conocimiento en una comisión en la Cámara de Diputadas para convertirse en ley. Pero además, que en el caso nuestro no consta la voluntad del Poder Ejecutivo, de una vez se apruebe esta ley, concretarla. Queremos decirle desde aquí a la gente de Falcon Breeze que apunten para otro lado, que Loma Miranda no se toca, que es un patrimonio de los dominicanos y que existe un ejército de voluntades en las iglesias cristianas, en las iglesias católicas, en los grupos organizados de La Vega y de todo el Cibao, dispuestos a luchar y del sur y de todos los partidos que están dispuestos a luchar hasta que esto no se toque. Que eso ya en el ordenamiento jurídico dominicano es intocable porque tenemos una sentencia de un tribunal competente avalada por una sentencia del Tribunal Constitucional. Eso no es explotable. Simplemente que apunten para otro lado que Loma Miranda es una mina, pero de agua, de microclima, de albergue para aves, animales y especies endémicas de la República Dominicana y una fuente, una fábrica de agua para todo el Cibao Central y el Bajo Yuna. Muchísimas gracias, señor presidente.